La Mini Mini y la niña bonita se llama Mimini ¡Esta es la! La Mini Mini dice Me gusta ver las nenas hermosas cuando me pasan y me dejan bien tonto cuando le vemos algo hermoso En su mini mini placas gordas En su mini mini La Región Montana En su mini mini Y Veracruzana Miren las lindas chicas en su mini mini fanta Y miren detrás de Betty cuando camina se le ve algo sexy En su mini mini Placas gordas En su mini mini En su mini mini La Región Montana En su mini mini La Veracruzana Mi niña suñín Pedacito de tela Que se pone ni una nena Para provocar la asam Mi niña suñín Pedacito de tela Que se pone ni una nena Para provocar la asam Mi niña suñín Pedacito de tela Que se pone ni una nena Para provocar la asam Mi niña suñín Pedacito de tela Que se pone ni una chica Y esto es otra más de las ocurrencias de Juan Ortega A muchachana no le gusta ver las chicas en su mini Y él se pone nervioso cuando se le marca el bikini En su mini mini Placas gordas En su mini mini En su mini mini La regia montana En su mini mini La vera cruzana Y miren las lindas chicas en su mini mini Falta y miren detrás de que si cuando camina se le ve algo sexy En su mini mini Placas gordas En su mini mini En su mini mini La regia montana En su mini mini La vera cruzana Mi mia es un gin Pedacito de tela Que se pone nina nena destination Mine es un gin Pedacito de tela Que se pone nina nena Para provocar Mine es un gin Pedacito de tela Que se ponen en la nena para provocar そうだla ¡Báilale Karen! Deep he cigado ¡Bailando! Mini en su gin pedacito de tela Que se ponen en la nena para provocar los hombres Mini en su gin pedacito de tela que se ponen en la nena, para provocar Mini en su gin pedacito de tela que se ponen en la nena para provocar los hombres Venía en su gym, pedacitos de tela, que yo ponía ni una nena para provocar Los chavos Del pueblo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Las últimas de la noche, las últimas de la noche, nos vamos Así es, comporita, ya estamos con las últimas del frío de la noche Ya nos estamos yendo, ya sí que estamos con las últimas melodías, pero hayan sus condiciones Y esa es la suelita, de los nuevecitos, de los príncipes de Círalo Ándale chamangos ¿Qué pasó, pa? ¿Quién no vas a ir a la escuela o qué? No, es que esta suena mucho frío, tengo mucha tos ¡Ah, no sé! Es huila poneán en abutut saleya, letra y talla, número ye gote Huila poneán en abutut saleya, letra y talla, número ye gote El foco La del foco La del foco Estoy en la escuela, estoy muy contento Aprendo letras, aprendo números Estoy en la escuela, estoy muy contento Aprendo letras, aprendo números ¿Cuál foco? ¡Ah! ¡Cepito! ¡Cepito! ¿Qué pasó, tata? Te dije que le puse el asiento, me ha ido hace rato ¡Ya se la puse, no más que no hay nadie se quiere sentar! Totoro, te monguica, buru, te monguica Y no te monguica si no te monguica Totoro, te monguica, buru, te monguica Y no te monguica si no te monguica No se agüite Es pura vacilada Eso es la revoltada ¡Revoltada! Canta el gallito, canta el burrito, canta el himno y todos jugamos Esa chamaca ya anda toda alborotada, esa chamaca está en la edad de la punzada Y nos vamos de nuevo Señora, saque ese foco del bolsillo que la mujer le hace cosquilla cuando baila muy pegado Su suegra lo está mirando, le hace señas con la mano, le hace muecas con la boca para que baile muy despegado ¿A poco? No me diga señor que esta noche no trajo el foco porque se lo están sintiendo Porque no se lo saca pa' que todos se lo vean Se le quite la malicia y verán que nada pasa ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? Rodeo compadre, cualquier cojita ahí va, échale como rico. Un, dos, tres. Mañana los esperamos en la posbola, con sus filas, con todo lo que quedaron pendientes, gracias mis amigos. Príncipes, decínalo. Algo de por la frontera me dulce cojones, era un tipo medio de ropera, pero me cayó, pero mira, pero espero que no te haya negado, para rodeo que espera ya. Me dijo con certeza que le más emocion que romper un sombrero, disparar un cañón, salvar la vida de un jinete cuando me la andó sucede esos payasos del rodeo. Me dijo ven, ven, mira animalito, ven. Pero y sígueme, verás lo que vas a aprender, no ves que soy un poco chico muy listo, mi brazo son esos payasos del rodeo. Me dijo ven, ven, mira animalito, me. Pero y sígueme, verás lo que vas a aprender, no ves que soy un poco chico muy listo, mi brazo son esos payasos del rodeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí quedamos amigos los príncipes de Sinaloa. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Gracias. Hasta la próxima. ¡Oh, permiso! Príncipes de Sinaloa.